las bancas. Y bueno, esto viene porque mañana tenemos eclipse solar, aunque en una porción mínima, porque aquí en el centro de la República Mexicana, se va a ver al filo de un 4, un 5%, es donde se va a ver un poco más, es en el norte de la República Mexicana. Baja California, que está teniendo un 28% del estimado de visibilidad. Pero bueno, también trae sus consecuencias, mire, cómo podemos... Dejan mucho cuidado con los niños, que no puedan verlo de manera directa. De manera directa. Sí, esas son las recomendaciones que se han dado, también si quiere observarlo, pues adquirir un filtro de soldador nivel 14 o superior, usar un telescopio con filtro, pues de los que están recomendando con alfa, realizar una proyección del eclipse, para lo cual existen pues varias formas de hacerlo, y esto es recortar un pequeño círculo en una hoja de papel, y sin ver a través de él, estar proyectándolo en el piso, es la manera más segura. O también pueden hacerlo con las sombras de los árboles, esto es muy sencillo, usted se va donde está un árbol y las hojas estarán proyectando en la sombra. Este eclipse es algo bastante curioso, que la gente luego no sabe, que a través de las hojas, la sombra que dan las hojas de los árboles, pueden también estar viendo cómo va avanzando el eclipse. O como en mi pueblo que decían, con un lebrillo, con el agua, también. Ándale, exactamente. Sí. Bueno, esto será al filo de las cinco de la tarde. Es lo que se está, es llamando cuatro y media de la tarde, cinco es cuando ya esté en la cúspide, la zona donde se ve mayor, haya mayor afectación, y pues bueno, esto es lo que se estará realizando. Las recomendaciones que dicen, por ningún motivo debe hacer, es mirar el eclipse de forma directa o a través de un espejo o a través de agua, tampoco los lentes de sol comunes no sirven para estarse protegiendo la vista, no tiene un 100% de protección, por lo tanto no lo hagan, no usar negativos de películas, de fotografías, no estar utilizando cristales ahumados, ya que estos pues no protegen de la luz, y al contrario, podrían estar haciendo un efecto de espejo, provocando un daño mayor hacia los ojos. Claro.